Hoy te traigo mi top 5 de fragancias de hombre que atraen a otros hombres. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Israel Moreno, fanático de las fragancias. Y si a ti también te gustan las fragancias, te invito a que te suscribas a mi canal. Ahí en el botoncito y a la campanita para que nunca te falte cada nuevo video que traigo para ti. Y bueno, hoy traigo un tema un poco interesante. Bueno, no un poco, muy interesante. Porque a veces vemos las descripciones de las fragancias y escuchamos que dicen los cumplidos y todo. Entonces, pues a mí me gustaría hablar acerca de eso, pero ya no tanto de los cumplidos de las chicas, sino de otros varones. Que a veces han sido situaciones un poco chistosas. Porque nosotros como hombres a veces nos da un poco de pena preguntarle a otro hombre qué fragancia trae. Y bueno, estas fragancias son las que me han sucedido con frecuencia. Pero bueno, vamos a ver cuál es. En mi número 5 tengo Tabaco Blaze de Rassi. Rassisi, perdón. Esta fragancia contiene cuero, contiene tabaco y duraznito. Tiene un durazno que lo hace, tiene ahí un dulzor sabroso, muy masculina, de hombre macho, de alfa. Y bueno, con esta fragancia pues estaba yo ahí en el trabajo, en una oficina. Y de repente entró un compañero y me dijo, ¿qué carajos traes puesto? Le dije, ¿qué? ¿Huele mal o qué? Me dice, no, huele, huele, huele muy chingón. Chingón es una palabra mexicana para decir que algo huele muy bien, ¿no? Y bueno, esta fue la autora de esa reacción, Tabaco Blaze. La verdad es que fue algo muy chistoso. Y bueno, en el número 4 fue una situación similar. También estaba yo ahí en la oficina, tenía yo esto. Pero esto fue una experiencia también algo, pues no cómica, pero sí me cayó un poco de extraño. Fue un compañero ya de edad un poco más avanzada. Entró al cubículo también. Percibió el aroma. Terre de Hermes. Y luego, luego lo reconoció, pero me dijo, ¿Traes Terre de Hermes, verdad, cabrón? Y yo, este, sí. La verdad es que me cayó en gracia. Por cierto, un saludo a mi compañero, Jorge Asaldaña Madero. Un saludo. Pero bueno, esta fue la autora de eso, ¿no? Terre de Hermes. La verdad, ya después me confesó que le encanta esta fragancia, ¿no? Muy bien, mi siguiente fragancia es Dolce Gabbana V1. Esta fragancia, bueno, esta edición es la versión exclusiva para Medio Oriente. Te la recomiendo mucho. Royal Night se llama. Esta fragancia es la reina del cardamomo. La verdad es que huele delicioso. Es un aroma muy, muy, muy sofisticado y que también reclama una buena vestimenta, la verdad. Esta fragancia, pues, más bien no fue con un compañero de trabajo. Esta vez fue en un taxi. Yo tomé un taxi, llevaba yo puesta la fragancia. Y el taxista me preguntó, Oiga, ¿qué fragancia trae puesta? Yo le dije, me dijo, es que huele, la verdad, huele muy bien. Y, este, me preguntó como tres veces porque se le iba olvidando. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijo que se llamaba The One Royal Night, ¿no? Entonces, este, pero bueno, es una fragancia que, pues, la verdad, gusta. Me gusta bastante. Y, en segundo lugar, tenemos Polo Doble Black. Esta fragancia, la verdad, este, igual me han preguntado varias personas del sexo masculino qué fragancia traigo puesta. Con esta, sí, ya tengo un poquito, bastantito de tiempo. Me han preguntado compañeros de trabajo, primos, familiares. Porque, la verdad, es una fragancia que se desenvuelve muy bien. Contiene mango, contiene café. Es un aroma delicioso. Durante mucho tiempo fue mi número uno. Hasta que descubrí la mitad, ¿no? Pero, bueno, estoy hablando de esto, ¿no? Esta fragancia, la verdad, es que es muy masculina. Me gusta mucho. Me gusta mucho la gente. También me han preguntado taxistas por esta cuando tomo taxis. Y es una fragancia maravillosa. La verdad, te la recomiendo. Duración, más o menos, un poco baja. Lleva seis, cinco o seis horas. Pero, bueno, la verdad, se disfruta tanto que no me duele reaplicar. Y, en primerísimo lugar, no te imaginas, bueno, Anubis Kiss de Alexandria. Ya he hablado mucho de esta fragancia. La verdad, me sigue fascinando. Esta fragancia, yo creo que es por la potencia del aroma de luz y del cannabis que contiene. Pero, esta, nada más, bueno, dos personas, hombres, me han preguntado acerca de ella. Pero lo curioso del dato, y por eso está en mi primer lugar, que me detectaron a una distancia bastante considerable, ¿no? Entonces, igual iba yo llegando al trabajo. Estábamos a una distancia, híjole, yo creo que de unos cinco metros. Y entré, pero ni siquiera estábamos en un lugar cerrado, era al aire libre, ¿no? Entonces, llegué y me saludé y me dijo, oye, ¿qué fragancia traes? Entonces, ya le comenté, ¿no? Y me dijo, la verdad huele padrísimo y te olí desde que, casi, casi desde que entraste, ¿no? Entonces, este, es una fragancia que, la verdad, a nosotros como hombres nos gusta mucho. Cumplidos femeninos, no te voy a mentir, de esta no he recibido ninguno. Sin embargo, por ahí dicen que les gusta mucho. Yo, la verdad, no podría asegurarlo. Pero, bueno, cuando estás en este mundo de las fragancias, llega un momento en que los halagos o los cumplidos que te puedan dar por las fragancias que utilizas, ya lo dejas en segundo plano. Es más que nada disfrute personal. Pues, bueno, ese es mi top cinco de fragancias que atraen a otros hombres o que les gustan a otros hombres. Espero que te haya gustado. Cuéntame qué experiencias has tenido, si también se te han acercado ahí a preguntarte qué fragancia traes los varones, ¿sale? Bueno, pues que tengas un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. ¡Y música!